Lectura del libro de Isaías Levanta la vista en torno. Mira, todos esos se han reunido. Vienen a ti y tus hijos llegan de lejos. A tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verán, radiante de alegría. Tu corazón se asombrará. Se ensanchará cuando vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos. Los dromedarios de Madian y de Efá vienen todos de Zabá trayendo incienso y oro, proclamando las alabanzas del Señor. Señor, se postrarán ante ti todos los reyes de la tierra. Señor, se postrarán ante ti todos los reyes de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Señor, se postrarán ante ti todos los reyes de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. que domine de mar en mar del gran río al confín de la tierra. Señor, se postrarán ante ti todos los reyes de la tierra. Que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributos. Que los reyes de Zabá y de Arabia le ofrezcan sus dones. Que se postren ante él todos los reyes y que todos los pueblos le sirvan. Señor, se postrarán ante ti todos los reyes de la tierra. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Señor, se postrarán ante ti todos los reyes de la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor suyo, ya que se me dio a conocer por revelación el misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Jesucristo por el Evangelio. La Iglesia de Jesucristo por el Evangelio Orfección 2 Aleluya 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 Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Hemos visto salir su estrella Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y todo Jerusalén con él. Convocó a los sumos pontífices y a los letrados del país y le preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron en Belén de Judá porque así lo ha escrito el profeta y tú Belén, tierra de Judá no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó un secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles vayan y averigüen cuidadosamente qué hay del niño y cuando lo encuentren avísenme para ir yo también a adorarlo. Ellos después de oír al rey se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría entraron en la casa vieron al niño con María a su madre y cayendo de rodillas lo adoraron. Después abrieron sus cofres le ofrecieron regalos oro, incienso y mirra y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes se marcharon a su tierra por otro camino. Hoy celebramos la gran fiesta de la Epifanía que es la manifestación del Señor ante todos los pueblos representado por los magos que vinieron a adorar al Señor. La palabra Epifanía proviene de dos palabras en griego que significa aparecer o brillar por encima de así que esta gran fiesta celebra la manifestación de Jesús como Hijo de Dios y Salvador del mundo. En la tradición de la Iglesia vincula tres eventos a esta gran fiesta que celebramos hoy. Tenemos la adoración de Jesucristo por los reyes magos que escuchamos en el Evangelio el bautismo del Señor que celebramos mañana y la fiesta de boda de Cana el primer milagro público del Señor. Cada uno de estos eventos manifiesta a Cristo ante los pueblos su divinidad. La visita de los magos eran los gentiles del Este revelan que Cristo vino no solo para el pueblo de Israel sino que vino para todos para la humanidad entera. No vino para unos pocos privilegiados sino para todos. El bautismo del Señor en el río Jordán manifiesta a Jesús como el unigénito de nuestro Señor Dios y es cubierto por el Espíritu Santo. Vemos una revelación de la Santísima Trinidad en la boda de Cana. Esto manifiesta la gloria de Jesús al realizar su primer milagro público al convertir el agua en vino y aquí es donde San Juan nos dice que los discípulos creyeron en Él cuando vieron este milagro. Creyeron en su divinidad de que Él es el Hijo de Dios Dios hecho carne. Y antes de ahondarnos en el Evangelio de hoy con respecto a la adoración de los magos ayuda a ver cómo la iglesia nos presenta las otras lecturas de hoy y ver su conexión con la gran fiesta que celebramos. La primera lectura que escuchamos es del profeta Isaías. Él profetiza un día cuando la luz brillará sobre los pueblos el pueblo de Dios Israel y esto ha de atraer a otras naciones. Dios llama no solo a su pueblo Israel sino a todos los pueblos para que acudan a Él. Isaías también dice que entre los que están atraídos al Señor habrá algunos que traerán oro e incienso. Así que vemos en la primera lectura de hoy la profecía de los hombres sabios que viajan buscando al Señor y en el Evangelio vemos su cumplimiento. En el salmo que escuchamos hoy es el salmo 71. Tradicionalmente se entiende como un salmo escrito por el rey David sobre su hijo Salomón y describe la paz y la prosperidad del reino de Salomón al igual que las otras bendiciones que recibe. Los reyes de Tarsis y las islas le pagarán tributos, los reyes de Saba y de Arabia le ofrecerán sus dones, todos los reyes y todos los pueblos le servirán. Sabemos por el primer libro de reyes que Dios le da a Salomón una sabiduría que no le había dado a nadie más, que Salomón era el hombre más sabio de la tierra en ese momento y muchos hombres de otras naciones venían a ver su sabiduría. De hecho, no solo venían a ver su sabiduría sino que también le traían obsequios. En el primer libro de Reyes también escuchamos que la reina de Saba, por ejemplo, después de ponerlo a prueba con preguntas difíciles, se convence de su sabiduría y le ofrece obsequios de oro, especias y gemas preciosas. Pero como un comentarista indicó, por supuesto, esto solo ocurrió cuando Salomón estaba en la cima de su poder. Jesús supera a Salomón porque incluso de bebé los hombres sabios del este vienen a reconocer su conocimiento, su grandeza y rendirle honor. El Señor es el cumplimiento perfecto de las palabras de David sobre su hijo. Jesús no es meramente sabio, es la sabiduría encarnada, es la sabiduría misma. Y San Pablo en la segunda lectura de hoy nos cuenta que los gentiles son coherederos, son miembros del mismo cuerpo y socios en esta misma promesa con Jesús en el Evangelio. Así que los magos en este Evangelio son los primeros gentiles en el Nuevo Testamento en reconocer la divinidad de Cristo, así que lo alaban. Y vemos esto en la iglesia que está compuesta de muchos miembros de muchas naciones en el mundo y el Evangelio que escuchamos, que hemos escuchado muchas veces, los hombres sabios son guiados por una estrella que los lleva finalmente a Jesús. Los magos fueron llevados a Belén porque se permitieron ser guiados por una estrella. Para nosotros, Jesús es la estrella, es el camino y Él nos guía de muchas formas. Nos guía en su palabra y en las Sagradas Escrituras. El Salmo 119 dice, tu palabra es lámpara para mis pies e ilumina mi camino. Las Escrituras nos guían para encontrar a Cristo. Él nos guía, Dios nos guía a través de la Iglesia. La Iglesia con sus enseñanzas refleja la palabra de Cristo. Tenemos las enseñanzas de la Iglesia que nos han sido dadas muy claramente y sistemáticamente en el Catecismo. Juan Pablo II dijo que el Catecismo es una norma segura para enseñar la fe, una gran guía para esta vida. Tenemos el ejemplo y los testimonios de los santos que son como estrellas para nosotros que nos guían para acercarnos al Señor. Nos muestran que es posible vivir el Sagrado Evangelio, no solamente vivirlo, sino vivirlo heroica y generosamente y radiar virtud y santidad y ser inspirados por su ejemplo. Y nosotros estamos llamados a ser como esa estrella que guía a otros a acercarnos al Señor. Y esto lo hacemos al vivir el Evangelio. Jesús dijo que su luz brille ante los hombres para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en el cielo. Y al iluminar con esa luz de verdad, la gente se acerca al Señor cuando ven la fe vivida por otros. Otra cosa sobre la cual pensar en esta fiesta de la Epifanía, sabemos que la estrella guió a los hombres sabios hacia el Señor. Es pensar en nuestras vidas. ¿Qué ha utilizado Dios para que nos acerquemos a Él? Fue tal vez un encuentro profundo que tuvimos con alguien en la vida o un encuentro que tuvimos con la verdad o la belleza, cosas que nos acercan al Señor. Cualquiera cosa que haya sido, hemos de agradecerle al Señor por habernos concedido ese obsequio. San Mateo nos dice que después que los magos adoraron al niño Jesús, abrieron sus tesoros y le ofrecieron obsequios de oro, incienso y mirra. Por supuesto, el obsequio más grande que le dieron ese día al Señor fue ellos mismos cuando se ofrecieron a sí mismos, cuando se arrodillaron en alabanza y le ofrecieron adoración. Hablando de los tres obsequios que los magos le dieron al Señor, el Papa Benedicto en el 2005, en su primera Jornada Mundial de la Juventud en Colón y Alemania, el tema de ese Día de la Juventud es hemos venido a adorar a Jesús. El Papa Benedicto instó a la juventud a que utilizara estos tres obsequios específicamente al Señor. Les dijo a los jóvenes, ofrezca al Señor el oro de sus vidas, la libertad de seguirle por amor, de responder con fidelidad al llamado. El incienso de sus oraciones permitan que se eleve hacia Él en alabanza a su gloria. Ofrezca a su mirra, o sea, su afecto y total agradecimiento a Él. Hombre verdadero que nos amó hasta el punto de entregar su vida en el Calvario. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Sin importar qué obsequios le ofrezcamos, Él siempre será más generoso. El Papa Benedicto nos recuerda pues que debemos ofrecerle a Dios el oro de nuestras vidas, el incienso de nuestras oraciones y la mirra del agradecimiento por todo lo que nos ha dado. Con respecto al ejemplo de estos hombres sabios, hay tres cosas que podemos aprender de ellos que nos ayudan a vivir nuestras vidas con más fe. Primero, que nuestra vida es un peregrinaje. Segundo, que hemos de estar dispuestos a aceptar las sorpresas de Dios en la vida. Y tercero, que Dios desea transformar nuestras vidas. Aprendemos primero que nuestra vida es un peregrinaje. Esos hombres sabios recorren un peregrinaje muy largo y hacen muchos sacrificios para ir en ese recorrido. Estaban en un peregrinaje en búsqueda de Cristo y de eso se tratan nuestras vidas. Buscar a Cristo, buscar unión con Él. Al mismo tiempo, el Papa Benedicto dice, la epifanía nos muestra que Dios a su vez está en un peregrinaje hacia el hombre. No solamente tenemos el peregrinaje del hombre hacia Dios, sino que Dios mismo ha emprendido camino hacia nosotros. Qué gran recordatorio que es la iniciativa de Dios. Dios nunca cesa de acercarnos a Él. Él está en un peregrinaje hacia nosotros y nosotros lo buscamos a Él. También vemos la sabiduría de los magos en que viajaron en un peregrinaje juntos, en grupo. No fueron solos. De la misma forma, este peregrinaje de la fe en el que estamos en nuestras vidas es con otras personas, personas que Dios ha puesto en nuestras vidas. no lo hacemos solo. Dios no quiso que lo hiciéramos solo. Necesitamos la ayuda de otros y estamos llamados a ayudar a otros. Segundo, aprendemos del ejemplo de los magos a estar dispuestos a recibir las sorpresas de Dios. Imagínense la sorpresa de los magos cuando estaban buscando al Rey de Reyes y encontraron la gran pobreza en donde nació Cristo. Y no se dieron media vuelta, no volvieron a donde vinieron porque fuera algo inesperado. No, abrieron sus corazones. ¿Y por qué? Porque estaban dispuestos a aceptar la verdad, Dios guiándolos por la verdad. Como dijo el Papa Francisco, llegaron a darse cuenta que los criterios de Dios son muy diferentes que los de los hombres, que Dios no se manifiesta en el poder de este mundo, sino que nos habla desde la humildad de su amor. Esto causó que estos hombres sabios adorasen a este niño Cristo recién nacido en el establo. Esto fue su disposición de recibir la verdad. Y como Juan Pablo II dijo, los hombres y mujeres se encuentran en un recorrido de descubrimiento que es humanamente imposible detenerse. Una búsqueda por alguien a quien encomendarse. Y estos hombres sabios encontraron la verdad, encontraron a quien encomendarse. Y esto cambió sus vidas. De la misma forma debemos estar dispuestos a recibir la verdad donde sea que la encontremos y a recibir las sorpresas que Dios tenga para nosotros. Tercero, aprendemos que Dios desea transformar nuestras vidas. San Mateo nos dice en el Evangelio hoy que después de nacer, después de haber adorado al niño Jesús, no regresaron a Herodes, sino que regresaron a sus países por otro camino. El plan original probablemente era regresar donde Herodes porque Herodes los engañó cuando les preguntó dónde nacerá este niño que les dijo cuando lo encuentren díganme para yo también ir y alabarlo. Así que el plan original probablemente era volver a Herodes. Pero acabaron de tener un encuentro profundo con Cristo había recibido la verdad y la inspiración de Dios y conocemos ese sueño que tuvieron donde se les advierte que no regresen donde Herodes sino que tomen otro camino y en esto vemos la gracia de la conversión en nuestras vidas que cuando conocemos a Cristo y tenemos una conversión seguimos otro camino un camino diferente sus vidas cambiaron obedecieron la advertencia y empezaron vidas nuevas emprenden un camino nuevo pues sus vidas no son iguales han tenido conversión y nuestras vidas también han cambiado cambian cuando encontramos a Cristo cambiamos de dirección y ahora buscamos su voluntad para nuestras vidas no nuestra voluntad propia finalmente cuando los hombres sabios se arrodillaron en alabanza ante el niño Jesús en Belén en esta fiesta de la epifanía nosotros también le adoramos cuando viene nosotros en la eucaristía en la misa que nuestras vidas cambien para bien durante este peregrinaje de fe y al recibirlo en la sagrada comunión y al recibirlo